No, bien, trabajamos bien, creo que satisfecho por el resultado, sacamos los tres puntos, anotamos tres goles, estamos más uno ahora y hay que seguir la lucha, faltan dos finales, sabemos que para poder clasificar tenemos que ganar los dos partidos y hoy pues ganamos la primera. Bueno y al final se vieron cosas curiosas como el tema de definir la ejecución de los penales ahí entre César y Zapata. No, nosotros ponemos a los elegidos, los ponemos ahí en el camerino, sabemos quiénes van a tirar y bueno, eso no nos quita el sueño, quién tira o quién no tira penales, cuando está Rocha lo tira Rocha, cuando está Castellanos es Castellanos. Y es que al final hay que hablar de esa conexión que espera, tener en el goleo Zapata de cara a lo que falta y en esa mirada de la clasificación para el equipo. Sí, esperamos que siga marcando goles, creo que hoy marcó tres goles, tiene que seguir trabajando, mejorando como todo el equipo. Y pensando en el otro partido, incluso se dan algunas variantes para cuidar a esos jugadores de cara a un buen juego en cuanto a lo que se espera ir a hacer allá en Santa Lucía. Sí, pues hemos cuidado a Jonathan García porque tiene una tarjeta, tiene tres tarjetas amarillas, estamos también cuidando a Brailin porque también tiene tarjetas y algunos otros, pero ya regresan, por decirse ya regresa Ricardo Rocha, ya regresa el Toro Castellano, ya regresa Cifuentes. Bueno, entrenador, y la clasificación se ve ahí cerca, pero es un juego fuera de casa y luego cerrar acá en el Mario Camposito. Sí, dos finales duros, dos partidos complicados. Vamos a seguir trabajando, no queda más que trabajar. ¿Cómo es la clasificación, entrenador? No sé, vamos a esperar, como te digo, te repito, vamos a ir tranquilos. Si podemos ganar los partidos buenos y si no, pues a replantear las cosas. Esto es Escenario Deportivo.